Ariel, ¿se nota en la tranquilidad de todos al hablar, al declarar, que se van conformes con el punto? No, yo como decía antes, creo que la mentalidad que tiene el jugador es no conformarse con un empate, pero sí buscando el partido y mirando el partido creo que es bueno. Es una cancha bastante difícil, es una cancha que te meten adentro del área, como decía recién a tu colega, creo que defendimos muy bien y una jugada muy aislada, un centro que tampoco es muy bueno, Palermo lo hace bueno, así que creo que por algo es quien es. Semana se hablaba que Banfield venía a jugar a la boca con un solo punta, con un planteo bastante conservador y en la cancha la verdad que no se vio eso. No, no, sí de entrada era un solo punta, pero sabíamos que nosotros teniendo la pelota y moviendo la pelota a boca, ellos al no tener la pelota se descontrola, creo que nosotros se hizo un muy buen primer tiempo, el segundo tiempo era sabido que nos iban a tratar de llevar por delante, creo que nos plantamos en todo momento, sí tuvieron opción de gol porque es normal, esto es una cancha que te quieren pasar por delante, pero creo que nunca nos arrasaron y nos pasaron por delante, es más creo que si con Darío, una que creo que fue un penal bastante claro, podríamos haber tenido la posibilidad de sumar otro gol.